En el día de hoy, el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires estará recibiendo a partir de las 10 de la mañana a representantes que integran FEJEPA, estamos hablando de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires, y en este caso es el objetivo de presentarse protocolarmente ante los representantes sindicales y realizar un intercambio de ideas y opiniones. Por eso mismo, estamos en comunicación aquí a través del 90.1 con el Secretario Junto de la Federación de Gremios Estatales, Miguel Ángel Sovieta. Miguel, ¿cómo le va? José María Ficina lo saluda. Sí, ¿qué tal? José María, ¿cómo andas? Buen día. Bien. Bueno, ¿qué expectativas tienen para esta reunión en un ratito nada más? Sí, las expectativas son positivas porque va a ser el primer encuentro, si querés, oficial o formal que vamos a tener con las autoridades, con parte de las nuevas autoridades del Gobierno. Nosotros veníamos planteando desde principios de la semana anterior, cuando ya una vez que había jurado la gobernadora, le veníamos planteando la necesidad de establecer este tipo de contactos, de reuniones, donde primero nos encontramos con la novedad que el Gobierno saliente, que Sionia, entre gallos y medianoche, había firmado un decreto que afectaba directamente sobre los salarios de los trabajadores o de las condiciones laborales de los trabajadores, era el decreto 1916, en el cual le otorgaba, si querés, todo el manejo de los procesos de autorización, los descuentos, solo los saberes, a una entidad o a un nuevo, si querés, que se crearía en lo que era la jefatura de la gabinete anterior, actual Ministerio de Gobierno, para que maneje todo cuando estuviera automáticamente la ley de asociaciones sindicales y fundamentalmente para nosotros viera también la ley de paritaria. Y después le estábamos planteando a la gobernadora el hecho de empezar a tener este canal de diálogo, estamos llegando a fin de año, nosotros, para nosotros la paritaria tiene que empezar a discutirse ya, no podemos esperar que llegara a marzo, nosotros la paritaria de este año fue de enero a diciembre, para nosotros cae a fin de mes, así que necesitamos que haya alguna señal, ya sea a través de un bono para fin de año o como otras organizaciones han planteado un adelanto en la paritaria para el año de febrero, necesitamos tener algún tipo de entendimiento con el gobierno y que el gobierno diga, bueno, este es el camino a seguir. Mientras tanto nos estamos manejando a nivel periodístico y dentro de esa situación, bueno, hoy se va a producir el primer encuentro formal, por eso te decía, y oficial, que va a ser esta reunión con el Ministro de Trabajo y esperando, hoy llevarnos por lo menos el día y la hora que nos va a recibir la gobernadora, que este es el otro punto. ¿Esto está estipulado seguramente para antes de fin de año o ya los primeros días del año próximo? ¿La reunión con la gobernadora? Sí. Y nosotros tenemos la necesidad de que sea urgente, no podemos seguir esperando que hoy las autoridades del gobierno todavía sigan viendo para adentro qué es lo que se encontraron y no se sientan a discutir con los trabajadores, es decir, siempre decimos lo mismo, nadie mejor que los trabajadores y sus representantes, en este caso las organizaciones sindicales, sabemos la realidad de cada jurisdicción. Vos fíjate que nosotros en FEJESBA la conformamos todos gremios específicos de las distintas jurisdicciones, en donde tenemos prácticamente todos personal de servicio y nadie mejor que nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, saber cuál es la realidad de hospitales, nadie mejor que horas sanitarias para saber cuál es la realidad de lo que pasa con el agua y las cloacas, nadie mejor que AERI para saber lo que pasa con rentas y economía, y así con cada uno de los distintos ministerios que son los representantes de los trabajadores de específico lugar, es decir, y esta, vos querés saber qué pasa, bueno, vení y charlamos. Nosotros, por ejemplo, le pedimos una entrevista a la ministra de salud y hasta el día de hoy, dice por su licencia, yo tengo que justificar motivo y razón por el cual pido una entrevista, me pareció una falta de ética y una falta de tacto hacia las organizaciones sindicales cuando realmente es más fácil decir no puedo por una cuestión de agenda todavía, lo tiendo más adelante, y no justificar el pedido de por qué yo pido una audiencia, siendo el mayor gremio del sector salud y uno de los mayores gremios de la provincia de Buenos Aires, es decir, no es que soy un gremio que no somos conocidos. Sí, además en este caso me parece interesante lo que te dice, la misma ministra le puede preguntar a usted, consultarla a ustedes, sobre algunos sectores de salud o cómo funcionan algunos sectores de salud, justamente por la representación de los trabajadores. Y eso es un poco lo que nosotros queremos transmitirle hoy al ministro de Trabajo para que él articule con los distintos ministerios y pueda empezar a establecer esto, es decir, nosotros podemos dar nuestra opinión, obviamente las resoluciones y después lo va a llevar el propio gobierno el que lleva adelante esto, pero es importante siempre escuchar cuál es la opinión de los trabajadores. Y bueno, yo creo que lo que le está faltando hoy a este gobierno que le está entrando, ¿no? La última tiene que ver justamente con el... Más allá de lo que tiene que ver con estas reuniones, a partir de la llegada de María Eugenia Vidal, en general, ¿cómo fue la relación de los gremios con Daniel Scioli? Más allá de por ahí, que en general los gremios pertenecen al peronismo y Daniel Scioli pertenece al peronismo, pero no recibieron las respuestas tal vez que hubiesen esperado recibir, ¿no? Mirá, la relación... A ver, yo te lo digo lo que nos pasó a nosotros como Federación de Gremios Estatales y como me pasó particularmente a mí como organización sindical independiente como sería el caso de Salud Pública. Nosotros a nivel Federación fueron estos años de Scioli donde la Federación empezó a tener un papel preponderante en lo que sea la discusión no solamente de Salud, sino de condiciones de trabajo. Conseguimos en este periodo nuestra personalidad gremial y a partir de ahí pudimos sentarnos a discutir políticas gremiales, inclusive muchas veces hasta propias políticas del Estado con el gobierno provincial. Cosa que sí tuvimos una apertura de diálogo. Ahora, esa apertura de diálogo cuando vos la transmitís a otros gremios en particular, que formamos la Federación, en el caso mío nosotros particularmente apostamos mucho a la formación de recursos humanos y tuvimos respuesta por parte del gobierno, no tuvimos respuesta por parte de los grandes problemas edilicios, los problemas de infraestructura, los problemas de bioseguridad, los problemas de insumos que tenemos en los hospitales, no hemos tenido esa respuesta. Y así te digo, otras jurisdicciones, como en el caso de los compañeros de obras públicas donde tuvimos obra pública parada y nosotros le llamamos formalmente durante el reclamo. Entonces, variaba depende del sector que te tocaba si tenías respuesta o no del gobierno. Lo más crítico que yo le puedo decir a Dani Scioli fue que se fue entre... Es decir, para mí se tiene que haber abrido gran bien de la provincia de Buenos Aires y se terminó yéndose por la ventana cuando nos encontramos en ese primero de diciembre que firma este decreto, que lo hacía cuatro años que lo quería firmando, nosotros siempre le decíamos el por qué no estábamos a favor y lo hizo a escondido a los trabajadores cuando afecta condiciones de los trabajadores, condiciones laborales. Es decir, por eso te necesitaba pasar por la paritaria y eso fue lo que terminó empañando una relación que hizo entre el gobierno de Scioli y los sindicatos, y en particular los que formamos parte de la FEMIEDBA, que había sido, te dirías, altamente positiva en algunas cosas y hoy empañó todo, lamentablemente. Miguel, gracias por atendernos. Felicidades para esta fiesta y esperemos que el año próximo, aunque sea, sea un poquito mejor para cada uno de nosotros. Y esa es la idea, así que bueno, felicidades para todos y siempre vamos a estar a disposición de lo que ustedes necesiten y fundamentalmente de los trabajadores. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!